Una de las editoriales más antiguas del continente está cumpliendo 115 años, ZigZag, cuyas publicaciones han estado íntimamente ligadas al desarrollo educacional, histórico y también cultural de nuestro país. Rodrigo Carte nos cuenta esta historia. Varias generaciones de chilenos se han entretenido y educado gracias a las publicaciones de la editorial ZigZag. No en vano son 115 años de historia los que por estos días está cumpliendo el grupo editorial. Su origen ligado a las revistas prontamente dio paso a los textos educacionales y a los libros. Así lo recuerda uno de sus funcionarios más antiguos, el actual asesor editorial José Manuel Martú. Se emociona al pensar cuántos niños aprendieron a leer gracias al Peneca y luego con el silabario hispanoamericano vigente hasta hoy. Después ZigZag fue cubriendo los diversos nichos. Revistas informativas importantes como fue, por ejemplo, Orsilla. Revistas femeninas importantes cuando en su momento fue Eva. Revistas de deportes. ZigZag siempre tenía precios bajos, tanto en las revistas como en los libros. Ha sido una característica hasta el día de hoy. Por eso este hombre asegura que ZigZag ha sido sinónimo de cultura. La editorial educó y ayudó a crear opinión a un vasto segmento de la población. Hoy en sus bodegas se acopian millones de libros porque además de publicar literatura, la empresa se dedica a la edición de textos escolares, libros de apoyo a docentes, y se encarga de la distribución en Chile de más de 50 editoriales extranjeras. Prácticamente no existe librería en Chile que no tenga en sus estanterías libros de ZigZag. Siempre están trayendo novedades y han trayido libros de color bien bonitos estos últimos años. Como que están compitiendo bastante con las grandes editoriales. No es por hacerle promoción a ellos, nosotros trabajamos con todas las editoriales, pero si me hablan de menores precios, ZigZag tiene menores precios en literatura escolar. Hoy, después de 115 años, las modernas imprentas de ZigZag siguen publicando y no piensan detenerse. Saben que un texto escolar o un libro son piezas fundamentales del desarrollo de una nación, sobre todo en tiempos en que el mundo digital pareciera estar devorándose al impreso. Para poder mantenerse por todos estos años uno tiene que irse adaptando a los tiempos. Tienes que ir caminando junto a los lectores, saber cuáles son los nuevos temas, cuáles son aquellas cosas que atraen a las nuevas generaciones, qué los motivan, y ir renovándonos con ellos. Como se trata de una fecha especial, la empresa prepara novedosas campañas y actividades para fomentar la lectura. Todas ellas serán parte de la celebración de los 115 años de Editorial ZigZag.